También en la fiesta nacional del Maní, Luis Ángel Lanzioni, representante en Argentina de la firma CUN, dijo presente en este evento, presentando la nueva pulverizadora autopropulsada Fighter 3000. Este es el informe. Es una zona no nueva para nosotros, porque tenemos muchos clientes, pero bueno, es nueva con el tema de la representación que tenemos sobre CUN. Es la primera vez que venimos a la fiesta nacional del Maní. Hay muchas expectativas puestas sobre esta fiesta, sobre los nuevos contactos que podemos hacer por el tema de pulverización, y bueno, para representar la marca CUN. Es una zona muy amplia, bastante importante. Obviamente el foco es el tema de la siembra del Maní, las empresas industriales que hay de Maní son enormes. No queda atrás obviamente lo que es soja, maíz y trigo. Pero bueno, hoy lo que le venimos a presentar al productor es una pulverizadora, la Fighter 3000, una máquina autopropulsada de transmisión hidráulica. Es una transmisión inteligente. Una máquina con un botalón de 30 metros de acero, tanque de acero inoxidable de 3000 litros. Todo el sistema, toda la tecnología de punta de trimble, lo que es piloto automático, mapeo. Y bueno, lo que se destaca de esta máquina en sí es el tema de la transmisión. Todo le tiene miedo, cuco, al tema de la hidrostática. Pero bueno, esto es una transmisión inteligente que no necesariamente hay que acelerarla al máximo, como normalmente conocemos todas las máquinas. Esta máquina sola, cuando realmente le hace falta potencia, el motor se acelera, y eso baja el consumo a niveles muy bajos, una máquina convencional, una mecánica chica. Está pensada para los terrenos de Brasil, que tenés muchas lomas. Y bueno, acá en la llanura, que tenemos muy plano, es una máquina que ya la estuvimos probando, un bajo de combustible, muy bajo consumo. Es sumamente importante el respaldo de ellos, principalmente la confianza que nos siguen teniendo, a pesar de todos los problemas que tenemos aquí en el país. Siguen apostando fuerte a la Argentina, ellos quieren estar en el mercado. Y bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder complacerlo. Surgió de una reunión importante, una propuesta nueva. Entonces, bueno, estamos con todas las fichas puestas, muy entusiasmados. Y bueno, pronto vamos a tener novedades de lo que se va a lograr. Nosotros estamos ubicados sobre Ruta Nacional número 9, en Oliva, a 100 kilómetros de Córdoba capital, y a 50 Villa María, y también tenemos un predio de una hectárea sobre autopista, que muy pronto también estaremos inaugurando.